Estrellitas, ¿cómo estáis? Yo aquí pasándomelo súper bien Aprovechando la nueva actualización De Tokalife para hacer la tienda Klerz, por favor Una de nuestras tiendas favoritas Yo voy a menudo, ya lo sabéis A comprarle mochilitas y diferentes Accesorios a Ani y Ona Para mi canal de muñecas Ani y Ona Así que aquí estoy La verdad es que no tenemos muchos accesorios En Tokalife, pero sí que tenemos Muchos peluches, muchos bolsos Muchas cositas Y sobre todo, lo más importante, el color Morado, el color malva El color lila, por favor, que Klerz Que me va a quedar más estupendo, estoy emocionada Es que me encanta Me encanta decorar en Tokalife Muchísimas gracias otra vez Por todos vuestros comentarios Tan sumamente cariñosos Que es que os comería todo si pudiera Y aquí tengo un gran ejemplo Hola Ruth, yo tengo 6 años ya Casi voy a cumplir 7, yo cumplo el 6 de noviembre Y te mando muchos saludos a tus hijas Y me encantan tus vídeos Yo sigo tus vídeos Caminando Caminando hacia tus vídeos Pero que bonito Marlis Martínez Alfonseca Eso de caminando Caminando Que poético Oye, escribes muy bien Muchísimas gracias por tu comentario Que me ha hecho muchísima ilusión Bueno pues aquí sigo, mirad Estoy colgando todas estas cositas en la pared Vamos a ver que más accesorios encontramos Para hacerlo súper parecido al Klerz real Bueno, vamos a ver este cuadrito aquí Este otro Aquí vamos a poner este expositor Y otro expositor Y lo voy a llenar de cositas Me pongo muy nerviosa A ver, a ver, a ver Parece, no sé, que me he tomado 5 cafés seguidos No sé, pero no No me he tomado ninguno Lo prometo Es que estoy muy contenta Mirad cuántas cosas he traído De las cajitas Con regalos de fiesta Que siempre nos dan Las personas maravillosas Directores Dueños de Tokalife Que nos regalan cada viernes Cosas fantásticas Y las estoy aprovechando Para hacer este vídeo También tenemos por supuesto Los peluches De la actualización Que yo creo que más éxito Ha tenido en Tokalife Que es la actualización De Hello Kitty Que sí Pues un montón de peluches Súper chulis Mirad Estos accesorios Son del dentista Pero da igual Porque los vamos a poner ahí Haciendo como que son Otra cosa Por cierto Tengo muchas gafas de sol Y muchas mochilitas Que eso sí que hay en Tokalife Voy a decir En Klerz En Klerz hay un montón Mira todas estas gafitas de sol Qué mono Qué mono Qué ganas de verme A mí misma Con Ani y con Ona Comprando por aquí ¿Os imagináis? Ay Seguro que cuando acabe lo hago ¿Quién aparece por aquí? A ver Carla Ríos Hola Ruth Me llamo Carla ¿Me podrías saludar? Porfa Te veo desde pequeña Y me encantan tus vídeos Y mi sueño es ser Cocinera y youtuber Y claramente como tú Me ha encantado eso de Y claramente como tú Muy bueno Claramente Claramente como tú Así que cocinera Pues qué chuli Cocinera es muy chuli Igual igual de chuli Que ser youtuber La verdad es que Has elegido muy bien Carla Muchísimas gracias por escribirme Te mando un besazo enorme ¿Qué es lo que más os gusta Cuando vais a tiendas como Klairs? A mí todo lo que tienen Que va a juego Me encanta comprar a juego Me fascina Cuando por ejemplo Está la mochilita Juego con el monederito La cremita para las manos Los pendientes El bolígrafo La agenda El diario No sé qué No sé cuánto No sé quinto Me chifla Me chifla Me gusta muchísimo Estoy con las bolsitas Voy a poner aquí más mochilitas Tenemos un montón de mochilitas Aquí unos cuadros De unas modelos Que lucen pues ropa Y mochilas Que luego se venden en la tienda Maquillaje Por supuesto En Klairs hay mucho maquillaje El escaparate El escaparate Qué divertido Decorar escaparates Es súper creativo Lo voy a llenar así De cajas de regalos Mirad He hecho estos cuadros Con la palabra Klairs El color malva Y mirad Cómo ha quedado La tienda Por favor De la vida Por favor Mirad Qué cosa más bonita Mirad cuántos accesorios Mirad Mirad ahí Por favor En el expositor Y las máscaras Y todo Aquí estamos ya Mis hijas y yo Ani y Ona Vamos a ver Mirad qué cara de emoción Que ponen al entrar en Klairs Ay qué monas Que son tan chiquititas Pues claro Todo les llama la atención Lo que brilla Todas las cosas tan cookies A ver Vamos a poner una bolsita Qué mona La dependiente Es guapísima Me gusta muchísimo La verdad que hablo Como si no hubiese creado yo A la dependienta Que la he creado En el creador de personajes De Tokalai Y digo Me gusta muchísimo Bueno esta bolsa Que siempre utilizo Para Lua Para los bebés A ver qué está eligiendo Ona A ver qué elige Ah un peluche Igual es una bola de nieve Un peluchito Ay qué mono A ver Ani Ahora le toca el turno Ani hay más gente En la tienda Como veis Hay más clientes Hay más clientes Qué pasa Qué pasa Ah lo de los dientes Nos gusta Bueno son productos Un poquito de limpieza Que también hay en Kler A ver qué Ani se ha metido Ay qué mona Se había metido en el probador Con las gafas de sol Ay qué guapa Madre mía Qué gafas de sol Más modernas Ay pero qué bien Te sientan Qué guapa La verdad es que Ani y Ona Se llevan siempre tan bien Verdad Son dos grandes hermanas Ani maquillando a Ona Mirad qué monas Por favor Qué cookies Me encantan estos paquetes De Toca Life Con las brochas sin abrir Es que es súper realista Verdad Bueno a ver por dónde Nos sorprenden Que no sé por dónde Más quieren ir de la tienda Qué más querrán ver A ver Es que llevamos la bolsa llena Ya me ponen esa cara Pero es que tenemos La bolsa llena chicas A ver yo creo que ya es hora De pagar A esta dependienta Con este pelo tan chulo Estoy pensando en ponerme Yo ese peinado también Me gusta muchísimo Tengo un deseo Señores dueños de Toca Life Por favor saquen más actualizaciones Pero con cosas cookies Saquen más accesorios Para que podamos hacer tiendas En condiciones Carritos de bebés Cunas que podamos vestir A los bebés A que si estrellitas A que tengo razón Hombre que esto está muy soso Le hace falta un poquito más de gracia Nos vemos en el próximo vídeo Estrellitas Os quiero un montón Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!